En vivo de costa a costa, Miss Universo, con el mayor número de candidatas en la historia del concurso, jurados e invitados especiales, el estreno de la nueva canción oficial, producida por Emilio Estefan. Será una noche muy especial. Donde Telemundo hará un anuncio exclusivo que no te puedes perder. La emoción comienza el sábado 16 de noviembre a las 6 p.m. este 3 pacífico por Telemundo y streaming en la app. Gracias por ver el video.